hola amigos hola amigas bienvenidos a la manzana mordida no son pocos los vídeos que hemos hecho ya hablando de las diferentes funciones que se estrenan con ios 16 y hoy toca uno más una de las novedades más destacadas es sin duda el nuevo modo en reposo y por eso en este vídeo hemos querido centrarnos en esta funcionalidad para mostraros cómo se activa y las opciones que tiene así que si estáis listos venga comenzamos empezamos con el proceso de activación lo primero que debéis saber es que esta función se activa únicamente cuando se cumplen las siguientes condiciones la primera obviamente que hayáis activado esta función en los ajustes del iphone y la segunda es que vuestro iphone esté conectado al cargador y en posición horizontal yo para este vídeo he conectado mi iphone por cable y lo he acoplado a una base belkin que tenía por aquí pero si tenéis un cargador mac save pues bueno os ahorráis tener que estar conectándolo por cable os voy a dejar en la descripción seguramente alguna recomendación que os puede ir bien una vez cumplidos estos requisitos al bloquearse vuestro iphone veréis que esta función se activa automáticamente y os empieza a mostrar información en la pantalla bueno desde esta vista podremos ir deslizando los diferentes widgets para elegir qué información queremos ver por defecto en el lado izquierdo tenemos el widget del reloj el de la fecha del calendario el de bolsa y otro widget alternativo del reloj y luego en el lado derecho tenemos una vista mensual del calendario el estado del tiempo actual el próximo evento de nuestro calendario y una vista de nuestros recordatorios obviamente todo esto lo podremos hacer mucho más personalizable en función de nuestras preferencias para personalizar estas pilas sólo tendremos que mantener presionada la pantalla durante unos segundos al igual que podemos hacer con los widgets de la pantalla principal y desde esta vista que nos saldrá podremos ir eliminando los que no queramos y añadir otros nuevos dándole al botón más que hay en la esquina superior izquierda a la izquierda veremos las apps que cuentan con widgets compatibles para este modo y en el lado derecho veremos una previsualización de cómo se verán una vez los añadamos contamos con widgets de la app store baterías bolsa buscar calendario cartera casa consejos contactos fotos game center libros mapas música notas podcast recordatorios reloj safari tiempo tiempo de uso y televisión o tv en el futuro es previsible que las apps de terceros por supuesto incorporen sus widgets también para este modo pero bueno como estoy grabando lo cuando yo es 17 todavía está en beta pues no puedo mostraros lo lo bueno de esta vista es que los widgets también son interactivos por ejemplo si yo añado el widget de música y le doy al botón de reproducir la música comenzará a sonar sin necesidad de salir de este modo de pantalla en reposo pasa lo mismo con el widget por ejemplo de la app de podcast además si le das al botón del reproductor que hay ahí marcado vale cambiarás a una vista a pantalla completa muy atractiva desde la que podremos ver la duración del contenido rebobinar o avanzar 15 segundos pausar cambiar el volumen e incluso enviar el contenido por airplay y si estamos en una app cuyo widget no nos permite interactuar directamente veréis el iconito de una flecha en la esquina superior que al tocar pues nos redirige a la aplicación en cuestión pero ojo porque este modo va más allá permitiendo modificar aún más la apariencia de lo que queremos ver cuando nuestro iphone se quede en nuestra mesilla por ejemplo si deslizamos hacia la derecha tendremos una vista de algunas de las colecciones de fotos más destacadas que tenemos en nuestra biblioteca permitiendo ver algunas fotos en grande junto a la hora y también algunos metadatos identificativos de cada foto ahora bien si mantenemos presionado y al igual que podíamos hacer con la pantalla de los widgets podremos personalizar los álbumes que podremos invocar en esta vista y eso no es todo porque también tenemos una tercera vista a modo de reloj digital que nos muestra la hora de una forma más destacada podríamos decir junto al día la temperatura y la próxima alarma si deslizamos hacia abajo veremos diferentes estilos de este tenemos unos cuantos por ejemplo digital analógico mundial y solar no sé si me estoy dejando alguno además si mantenemos presionada esta vista podremos personalizar el color de los diferentes estilos para elegir el que más nos guste y una cosa más o one more thing como diría Tim Cook os aconsejo revisar los ajustes de esta función y en el modo noche activar la primera casilla la cual activará un tono rojizo cuando el sensor ambiental del iphone detecte poca luz en vuestra habitación así la pantalla pues no se iluminará tanto y no será muy molesta y hasta aquí el repaso a este nuevo modo en reposo de ios 17 en este vídeo hemos aprendido a cómo activarlo como personalizarlo y sus ajustes recomendados en mi opinión la verdad es un añadido interesante que seguro van a agradecer las personas que tienen una base de carga de su mesilla o por ejemplo incluso en los que tienen una base de carga en su mesa de trabajo como por ejemplo fabián y quieren ver el iphone con pues yo que sé alguna vista relacionada con tareas o similares no sé al final cada uno la va a usar a su manera en fin si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta suscribiros para no perderos por supuesto los próximos contenidos que publiquemos aquí y nos vemos muy pronto con más porque ya sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao